Ahí me ves, ¿no? Sí, sí, te veo re bien. Yo soy Rama, me presento. Presentate, si querés, para con el chat. Hola. No, 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 no hay mucho que decir. No, pero nombre, edad. Bueno, tengo 21 años. Bueno, me llamo Sebastián, creo que te lo dije. Sí, a mí me dijiste, Sebastián. O sea, pregunto, empiezo a preguntar. Sí. ¿Te identificás como hombre, digamos? Te dicen Sebastián. Sí. ¿Qué es ser un fanboy primero? Vamos por ahí. Es algo, es en serio, es algo que es medio un juego en parte. Porque yo entiendo que una persona transgénero, ¿viste? Bueno, es una persona que se siente de otro género. Pero en cambio vos me decís que sos hombre. Y si vamos a lo básico, a lo simple, es un chico que le gusta presentarse con rasgos femeninos, digamos. Eso sería en base a un fanboy, así. La definición, sí, de manual. La definición, manual, claro. Aunque, este... ¿Qué? Eso. Eso. Nada más que eso. Aunque sí, o sea, actualmente es mucho más de broma, digamos. Actualmente es medio jodá. Claro, sí. O sea, a ver, un fanboy nos aleja mucho de lo que es un travesti, ponerlo. O sea, me dio lo mismo. Pero ahora se le dio una nueva... Un nuevo nombre. Y sí es mucho en broma, un poco no. Tiene toda su comunidad también. Ok. ¿Y cómo fue tu evolución para decir un día me gusta hacer esto o soy un fanboy? ¿Cómo fue mi evolución? ¿Cómo fue? Tipo, un día te despertaste y dijiste soy fanboy. Sí, así, odiamos. No, mentira. ¿Diante ayer? No, pues... No, no, sí, fue todo un proceso porque, viste, que es difícil, digamos, como aceptarlo. Nomás te digo que te gusta vestirte así, o sea, convengamos que no está muy bien visto. O sea, hoy un poco más, viste, pero sigue siendo difícil, tipo, por la familia y todo eso. Pero igual... ¿Vos te vestís así todos los días o hay...? No, no. Ok. O sea, mañana que cenás con tu familia, me imagino, tal vez con tu abuela, con familiares o contigo más grandes, vas... ¿No irías vestido así? No, 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 porque por respeto a ellos también un poco, y si no, viste que... Eh... Pero con el respeto de ellos, ¿te gusta? Sí, pero viste que, o sea, mi familia es muy conservadora todavía, la mía en particular. Así que yo trato de... Esto lo hace más en privado. Claro, aún así, tipo, tipo, están informados, digamos, o sea, pero yo trato que sea más procedural. O sea, con L yo llevo en esto, tipo, con L es tres años, cuatro. El trato que sea más procedural con ellos, viste. Pero saben. Sí. Por la calle, por ejemplo, ¿también? No, nunca salí por la calle. No porque... No, no voy a salir así, porque sí, viste, o sea... Igual no salgo mucho, pero no. Ok. Me dijiste que eras de corrientes, además. Ahí vivo, sí. Yo creo que acá en Buenos Aires, por L, está un todo un poco... ¿Hace qué? Hace frío. ¿Frío? ¿Pero sí? No, no. No, un calor. Ah, me está descansando. Calor terrible. No te di, perdón. Pregunto. ¿Los fanboys se llevan bien con los furros? Sí. O sea, están... ¿Tiene más relación? Sí. O sea, de hecho, a veces incluso se relacionan y se forma un fanboy furro, nada más te digo. Sí, ¿es serio? Incluso están, se conectan. ¿Cómo es un... ¿Qué es un fanboy furro? Y justo es un furro, o sea, digamos que se viste tipo con el típico traje. Pero además le agrega, le combina con las faldas medias y todo eso. Ok, entonces es un furro, un furro que se viste de fanboy. Todo es joya, listo. Gracias. ¿Te gustaría hacer un furro? Por ahí sí me pongo, ¿viste? Las orejas, eso. A veces por ahí. Pero no tan... No sé cuáles son las orejas. ¿Viste que se ponen por ahí tipo una vincha que tiene como dos orejas? ¿Cómo lo sabía? ¿Nunca lo viste? ¿Gatito? ¿Los auriculares de gatito? Sí, pero quizás solo vincha, o sea, no sea auricular. ¿Tema fútbol? ¿Te interesa? Un poco, sí. O sea, en mi familia sí. O sea, ya en corriente en particular, mi papá es muy... ¿Muy furro? Bastante, mira fútbol, sí. ¿De qué equipo sos hincha? Ya me río. De boca. ¿De qué te ríes? No, no, me río. No, me río porque pienso... ¿Qué pensás? No, es que me reía porque yo vi el stream cuando vos... Ajá. Cuando vos viste mi perfil y todo eso de Twitter, me reía porque todos decían que era de River, porque de la Femboy, viste, y me reía internamente porque era literalmente lo contrario. Soy de boca. ¿Viste la final de la copa? Sí. ¿Lloraste? Nada, bronca, más que nada. Pero para, ¿lo mirás a boca? Hubo un... Hubo un... O sea, lo miraba por temporada, pero este último tiempo sí lo empecé a mirar bastante. Ok. Como que me pintó mirar, mirar, viste, los partidos. ¿Lo seguís? Pero sí, cuando era... Cuando tenía, ponele, 10, 11 años, sí, miraba. Hubo una temporada larga en el cual, tipo, era de... Era, pero da igual. Tipo, me concentraron en otras cosas. Pues sí, como queda poco. Ok. ¿Irías a la bombonera de Femboy? Sí, 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 me imagino. Por eso me río también. Y, pará, entonces, ¿estás en el mundo del fútbol, más o menos? Más o menos, sí. O sea, ¿a boca lo mirás? ¿Mirás fútbol de Europa, ponele, la Champions, la Premier? Sí, o sea, a veces sí, o sea, partidos así verlos, o sea, me informo más que nada, me informo por Twitter, tipo, miro ahí los clips y eso, más o menos, me informo. Pero de ver partidos, no tanto. Por ahí, de la Champions, por ahí sí, porque por ahí suelo hablar con algún amigo. Ok. ¿Bancás algún equipo de Inglaterra, ponele? De Inglaterra. Y es bastante neutral en Inglaterra, la verdad. No te... Me veo neutral, o sea, no, no, ningún equipo... Si, tenés que elegirlo. Si, tenés que elegirlo. ¿Bancás algún animal? No sé. No hay. No sé. Yo tengo un amigo mío. Yo... Yo tengo un... Mmm... Tengo un amigo, por ejemplo, que sí le... Es muy fanático del sitio, por ejemplo, y bueno, por ahí... No, sí, tengo... Sí, sí, suele... Suelemos hablar mucho. Pero tampoco es... O es medio neutral, más que nada por... Fue genial. Eh... ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿cuánto conseguirás que sabes del 1 al 10 de Pudel? Uf. 3. Ah, ok. Estás ahí. ¿Para qué? Si yo traigo 2 o 1. ¿Sabés? 3 jugadores de boca, ¿sabés? Sí. Decime. 3 jugadores de boca. No te quiero decir los más populares, porque te digo 3 más populares y es muy fácil. Eh... ¿Actuales que juegan ahora o qué pasaron? ¿Que juegan ahora? ¿A cuál juegan ahora? Voy a ver. No quiero decir populares. Decir que sí, dale. Dale. Bueno, Barco, T1. Romero. Chiquito. Y... De Marential. Ok. ¿Los fanboys son gays? Sí, o sea, no digo... O sea, no quiero hablar por todos, ¿viste? Porque hay muchos que son fanboys, pero no se sientan traídos por los hombres y no solo por mujeres. Pero yo te puedo decir que la mayoría, sí, y muchos también bisexuales. ¿Hay algún jugador de fútbol que te guste? Físicamente. Ah, ¿eh? No, no. ¿Cómo juega, digo? ¿Cómo juega? Sí, la mayoría argentinos. Así me gusta. O sea, actualmente los argentinos me lo miro bastante, tipo siempre que hacen alguna cosa. O sea, pero ídolos, sí, ídolos que tenga. No sé, o como te digo, o sea, yo miré a fútbol, pero últimamente recién empecé a mirar mucho. O sea, como que todavía no tengo tampoco tanto. Ok, medio, después del mundial o no, después del mundial mucha gente... No, 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 sí, un poco antes igual. Por la copa de la Copa América, podamos decirlo. El mundial lo viste, lo viviste todo. O sea, viste los partidos todo. Sí, siempre los mundiales, sí. La mayoría de gente siempre miramos los mundiales. Siempre los miramos. Sí, sí, es lo que trasciende. Es lo que trasciende acá, tipo, no importa si te gusta o no, o si le seguís o no, siempre vas a mirar. Y fuiste a festejar todo. Sí, allá en Corrientes, sí, también mucha gente se juntó. El monumento de Yaguareté. No sé si conoces algo allá. Hay una zona que se llama La Costanera. Ahí donde es como lo más célebre de... Ahí se pone. Claro, bueno, no es lo más célebre, pero es de donde más se suele juntar, porque está en la capital. Ahí se siente todo. Está totalmente larguísimo, todo lleno. Se puede ni pasar. ¿Tenés el típico short de Spenbo y ese de... ¿Como el que usaban los jugadores de fútbol en los 80? Tengo puesto, de hecho. A ver. Para no, creo que se vean mal. A ver, ahí, no sé si ves. Ahí. Sí, 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 ese, 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 ese. Es este. Es literal. Literal, literal, literal. Ok, ok, ok. Y... ¿Por qué todos los fanboys... Usan ese? ¿Por qué usan eso? No sé. Qué retigan. Pero, qué sé yo. Pero, porque queda bien, no sé, se ve lindo, supongo. Son los de Maradona. Sí, literal. Pero, no sé, no sé, sinceramente no sé cómo surgió ese... Surgió eso, esa moda, la verdad. Pero... No sé, yo me sumé, es verdad, todos usan. Literal, todos usan. Vos entraste al Mercado Libre y pusiste short de fútbol de Maradona y te compraste eso. De hecho, lo compré por Instagram. Ok. Entonces, tipo, mi Instagram me saltó. ¿A una página de fanboy o a una página de fútbol? No, es que es un short deportivo, en realidad. Claro. Si te salta un short deportivo, te salta, tipo, me saltó literalmente el anuncio short deportivo. Pero, al rey busqué, te la metes short deportivo, mujer y salto ese, a ver, compré. ¿Los fanboys suelen subir fotos medio subidas de tono o depende? Sí. Sí. Hay mucho, mucho de eso. Mucho de eso. ¿Por qué? ¿Qué crees? De hecho, es, no, o sea, o sea, a ver, la mayoría, te puedo decir, de los fanboys tienden a, sí, digamos, sexualizarse, digamos. Este, de hecho, conozco, o sea, me parece que incluso es muy poca la cantidad de fanboys que no se sexualizan, ¿me explico un tipo? Ok. De los que es tipo, que les suben fotos, pero le gusta solamente, tipo, si es fanboy, no, no, que no sea, si no lo consideramos a los, tipo, que no sea trans, me digo, o sea, femenino y no se sexualice, es bastante poca la cantidad, me explico. O sea, o sea, un poco el juego de sexualizarse también. Y sí, no lo he visto. Sí, se ve mucho de eso, o sea, si vos lo haces. A ver, no, o sea, no lo hago, o sea, o sea, a ver. A ver, ¿cómo te explico? No, no, en realidad no, o sea, si vos ves mis redes, no, no me mostro casi nada. Más o menos, nomás, viste, porque no casi nada. ¿Alguna cosita? Sí, no, casi nada. Casi nada. La verdad. Pero sí, se hace mucho en la comunidad, o sea, de hecho, es por eso que... ¿Por eso, perdón? Por eso mucha gente no le gusta, o sea, mucha gente ética, o de los fanboys, o de eso, porque se sexualizan mucho. ¿Qué opinas de las críticas? ¿En Twitter, ponele, has llegado a recibir insultos, o no? Twitter no. No, no, en Twitter no. De hecho, en Twitter es donde más... Como más aceptación, entre comillas. ¿Ah, sí? Porque hay como una comunidad, ¿o no? Sí. Como nosotros, Twitter Fútbol, Twitter Manchester City... Y, sí, sí, hay de Twitter fanboys. Sí. ¿Hay tipo influencers de Twitter fanboys? Sí, pero la mayoría son... A ver, muchos son VTubers, para empezar. Otros sí os muestran la cara. Y, sí, pero la mayoría son... Hablan en inglés. Son Estados Unidos. De español, muy poco. Ser un influencer fanboy de habla hispana. Sería bueno, porque no hay casi, pero... No sé. No hay casi. Pero, si no hay, y hay en inglés, puede haber en español. Eso es. Puede haber, de hecho, es mucha... Pero muchísimas, muchísimos fanboys en español. Tipo de habla hispana, latinoamérica, en todos lados. Pero, no hay como un... Uno que diga, uff, este es el mejor, ¿oíste? Al que tiene más idores. Pero, sí hay muchos, o sea, hay como... Puede haber alguien. Pero, bueno. ¿Tendrías un OliFans? Tengo, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, en realidad lo hice para joder, nomás. O sea, porque... Por tener... Una vez, hace mucho me creé, sí. Tengo ahí, dando vuelta. Pero, ¿subías contenido? Sí. O sea, como te digo. O sea, ¿por qué dudé cuando me preguntaste si me he sexualizado o no? Dudé porque... O sea, sí, pero yo no lo hago público, tío. Lo hago para mí, nomás. Para mí. No, para mí, para mí. En un OliFans, es como hacerlo... O sea, no es hacerlo público. Claro, sí. Pero es para la gente que paga. Claro. O sea, yo lo hago para mí, pero bueno, qué sé yo. Yo siempre quería, tipo, un lugar donde subir como una nube. Pero dije, yo no me lo quiero, que lo quiero hacerlo público, tipo, sí, tipo, publicarlo, porque sí. Entonces dije, bueno, ya fue, creo. Antes yo tenía el Patreon, pero el Patreon te banean. Entonces dije, ya fue, me creo, el OliFans suba ahí, nomás de onda. Para mí, total, yo consideraba que nadie va a pagar eso. Ah, ¿gratis? No, no es gratis. No se puede. ¿Entonces? Sí, se tiene que pagar. No, se puede, pero no le iba a poner gratis. ¿Y hay gente que te paga? Sí, hubieron algunos. No hablan en español igual. Hablan todo en inglés. ¿Y cómo promocionas tu Oli? Y está en, viste, Twitter, está como un link abajo. Ahí en ese tanto a mis redes. Y ahí yo tengo incluida el OliFans. Sí. Bueno, mister, vamos hasta acá. Mil gracias por tu tiempo. Mil gracias por tu parte. La verdad, un placer. Una muy buena charla. Creo que fue muy nutritiva. Y bueno, estamos en contacto por si alguna vez volvemos a un disco. O algo así. Lo decíme nada más. No tengo problema. Dale, dale. Bueno, mil gracias por tu tiempo. Adiós.